¡Oh! ¿Qué haces? Recién sacado del horno. A ver, yo sé que hay que traer novedades, Pablo, pero esto a lo mejor es demasiado. Todavía palpitante. Está todavía frío. El resto del señor... El resto del señor... El resto no lo sabemos. Le hemos dejado la gina sentado porque no se encontraba muy bien, Pablo. Para que digan que dan tres de programas del corazón. Ahora mismo en casa gente estupefacta, niños llorando, toda alegría. No pasa nada, amigos, porque esto en realidad es un corazón robótico, a pesar de esta apariencia tan realista que nos quedó entre la mesa y así podéis ver cómo es el mecanismo. Y liberamos a Víctor también, que el pobre lleva todo el día con esto de la paz. Víctor es así. Gracias, Víctor. Bueno, este será el mecanismo. Ahí está. El mecanismo. En realidad lo que tiene dentro es esto. Lo que pasa es que luego le hemos colocado una carcasa de silicona simulando el corazón y entonces por eso da ese aspecto tan realista. Pero el mecanismo es este exactamente, ¿vale? Simplemente un motor DC, ¿no? Sí, es un motor DC que mueve todo el mecanismo interno y con la silicona hace ese movimiento, hace el latido de un corazón. Claro, tiene un par de ejes que lo que hace es este movimiento que simula perfectamente como si fueran las unidades. Y además se puede regular ese latido. Ahí tenemos un voltímetro. Aquí un regulador de tensión. Ahí nervioso. Claro. Que viene la chica que me gusta, pues me pongo nervioso. Ya, va, 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 va. Pero ya me relajo. La verdad es que es... Fíjate que sencillito, un tesoro a 3D, podemos realizar esto y luego con silicona nos queda un corazón perfecto, Pablo. Nos sirve para hacer...